buenos días amigos y suscriptores de youtube estuve casi dos horas tratando de hacer el jailbreak que lanzó pp25 grabarlo en vídeo porque honestamente me funcionó aquí ahora está apagado porque pues no tiene batería pero estamos aquí para demostrarle cómo hacer el jailbreak en ios 8.4 que taiji ya lanzó su versión oficial yo voy a cerrar aquí abril porque quiero ver cuando me dice que we do more entonces lo que usted tiene que hacer es una vez usted baje el documento míralo aquí un clic derecho y abrir con windows explorer está solamente disponible para windows ok y aquí lo va a abrir lo abre y listo le va a preguntar que si ábralo como administrador para que no tenga ningún problema ok míralo aquí cómo se abre y ustedes vieron que hay decía we do more nosotros hacemos más entonces chicos es súper sencillo usted va a venir aquí y ahí le dice iphone 6 asegúrese de haber subido ios 8.4 claro está quitarle cualquier clave al dispositivo find my phone y todo eso que hay todo eso necesita estar apagado así que yo le voy a dar aquí estar jailbreak y vamos a esperar que el proceso termine y si sale cualquier error aquí nos va a decir ahí ustedes ven que va súper rápido ahora no sé por qué ellos lanzaron el jefe que en ellos 8.3 seguro estaban bien seguro de que apple no iba a encontrar esa vulnerabilidad y apple no lo ha hecho verdad algo que usted cree cuello corto ahí le demostraron a le demostraron a porque en verdad no se nota ahí ven 20 por ciento chicos ustedes ven no se detuvo ni nada lo está haciendo súper rápido yo tal vez le dé un poquito para adelante si veo que el vídeo está muy largo ya en la edición ahí regresó data processing yo me gusta entrar aquí cuando está haciendo eso pero no es necesario tampoco y ahí parece que se está haciendo bien el data processing ahora sí lo voy a poner un poquito rápido listo chicos aquí como pueden ver ya el jailbreak se hizo sin ningún problema me dicen que cual me recomiendan del de taiji o el de pepe 25 claramente el que funciona hasta ahora es el de taiji el de pepe 25 me funciona en un dispositivo pero no no me corrió así muy bien que digamos así que yo por mi parte eso no se preocupen por eso son cosas que se están descargando si le ocurre algún error en la instalación un error 1101 simplemente vuelva a hacerlo a cambio el cable cambia itunes o lo que sea pero bueno aquí debajo le vamos a dejar todos los enlaces que usted necesita para hacer este jailbreak lo que están en ios 8.3 es hora de subir ya gabriel subió el vídeo del apple music así que hay que subir y disfrutar del yerbeck y apple music porque aquí así es que somos nosotros marciano phone cierra sección